Les voy a mostrar estos audífonos TWS-Y50. Cuentan con un diseño sencillo donde el cuerpo es color negro o blanco y llevan un aro que puedes encontrar en diferentes colores. En este caso tenemos cuerpo negro y aro blanco. El estuche para transportarlos es una batería y al guardarlos comienzan a cargarse. La conexión está magnetizada para garantizar el contacto. El botón del estuche te sirve para revisar su nivel de carga. Cuando no estén sincronizados o no esté cerca el dispositivo al que están sincronizados encenderá uno de ellos en color rojo y azul indicando que está listo para sincronizarse. Cuando los colocas en su estuche comienzan a cargar y se desconectan de tu celular. Si solo guardas uno, el otro se quedará conectado a tu celular reproduciendo el audio. Los controles son táctiles. Si tocan la parte dentro del círculo por 5 segundos se apagarán. Si los tocas cuando están apagados, por 5 segundos se encenderán. Como tip, es más cómodo apagarlos colocándolos en su caja y encendiéndolos al retirarlos de ella. Aquí podemos ver que al apagar uno de los audífonos, en automático, el otro parpadea indicando que está listo para sincronizarse. Aquí podemos ver que si tocamos la parte touch una vez, se pausa la canción. Al volver a tocar, continúa reproduciendo. Por temas de copyright tuve que silenciar todas estas partes. Pero si ponen atención en la pantalla del celular podrán ver cómo se activan y desactivan las funciones con los auriculares. Si mantenemos tocando por 2 segundos, se cambiará a la siguiente canción. La batería dura alrededor de 2 horas, dependiendo el volumen al que los utilicen y la carga del estuche les alcanzará para cargarlos al menos 3 veces. Y ya para terminar, también sirven para contestar llamadas. Si tocan la parte touch dos veces seguidas, marcará el último contacto al que le hayan llamado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!